Si bien sus dependencias se ubican en la comuna de Melipilla, los servicios que presta esta institución de salud sobrepasan con creces el límite local, habiéndose convertido en el tiempo en una alternativa real para vecinos de otras zonas, además de los que ya se atienden en la nuestra. Fue el año 2002 el punto de partida de este proyecto que visionariamente se estableció en la comuna, siendo en la actualidad un referente no menor en materia de salud. Cumplir 13 años de servicio en la zona para nosotros es una gran satisfacción, porque la verdad es que ha sido un proceso en donde con el tiempo nos hemos ido consolidando y hemos ido entregando a la comunidad una gran variedad de servicios de salud y estamos muy contentos por eso. La clínica va a seguir creciendo, la idea es que cada vez con la preferencia de la gente, también nosotros nos auto exigimos de siempre tener más especialistas, digamos que por estar esto en Melipilla es más difícil contar con especialistas, digamos que hay mucha concentración en Santiago, pero nosotros lo que hacemos es tratar de buscar a los mejores especialistas para que podamos contar con una gama de profesionales acá y ir mejorando también el equipamiento, la tecnología y la calidad del servicio que tenemos que ir prestando acá en la zona. De la Puente hizo especial referencia a las atenciones que se brindan diariamente, en forma especial a pacientes de los que se denomina la Cuenca del Maipo. Abarcamos aquí toda la zona, digamos, de la Cuenca del Maipo, que la llamamos nosotros. O sea, aquí Melipilla es la parte de mayor influencia, pero viene mucha gente de San Antonio, mucha gente de Talagante, también gente de Curacabí y la parte de Rapel. Por lo tanto, el nivel de influencia en el servicio ambulatorio es bien amplio. Ahora, si se habla desde el punto de vista quirúrgico, ya estamos hablando de Santiago. Aquí hay una buena cantidad de personas. Yo diría que el 40% de la actividad quirúrgica incluso es de personas que provienen de la zona poniente de Santiago. A nombre de la comuna de Melipilla fue el alcalde Mario Gebauer quien valoró esta inversión, la que ya marca una importante trayectoria. Bueno, queremos agradecer esta gran inversión, agradecer además el nombre de la historia, de la decisión de Don Hernán, que hace esta inversión muy importante, no solamente para Melipilla, sino para la provincia. En sus hijos, hijas, estamos acompañándonos en este aniversario, en esta celebración. Saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de esta clínica, que son un actor muy importante en nuestra provincia de servicios de salud. Y en el marco de eso, el agradecimiento de Melipilla, de todo el consejo municipal, a estos 13 años de servicio en un área que es relevante para la provincia, que es la salud. Así que muchas gracias a todo el equipo de clínica Maistenes por esta apuesta que han hecho por Melipilla, por la provincia, y obviamente por los servicios que desarrollan a todos los melipillanos y melipillanas. De paso, Gebauer destacó también el rol social que muchas veces cumple clínica Maistenes en nuestra sociedad. Pero además, yo quisiera también agradecer siempre la disposición de participar en todos los temas importantes de nuestra comuna. La clínica Maistenes pertenece a la Corporación de Desarrollo, donde están varias empresas de Melipilla activamente entregando respuestas, preguntas a distintos programas que queremos desarrollar en nuestra comuna. Siempre hay una disposición de colaborar en temas sociales también con la municipalidad y una coordinación permanente, en muchos casos, de familias de nuestra comuna. Y eso es algo muy importante que nos da en toda la clínica, obviamente, y queremos agradecer esa gestión y disposición al desarrollo de nuestra comuna.